Hola, tengo 8 años. Mi escuela se llama Parellada. Está en el municipio de Zamboy. Me gusta venir a la escuela porque me gusta hacer muchos deberes. También me gusta leer un libro y hacer mucho medir. Lo que más me gusta es jugar con mis amigas en el patio y hacer muchos dibujos. ¡Adiós!